ya está así que démosle rápido para qué tanta paja si vos lo tuyo sirvió vaya cuatro el procedimiento luego en descuadre hubieran cosas que te dijimos que no te gustaron te notó en la cara aunque estaba ahí de chistosito con chiste pato punto com y todo pero habían cosas como cuando te dije yo y los y te has tenido dos horas y porque hasta el trito está poniendo pusiste la carita como que pero baja luego la paciencia que tuviste para dicen que estaba con una paciencia hablando las cosas yo ni estaba ahí siquiera y después llegué a meterle al diablo y estaba ahí enfrente y cabal me cae a los tizones es cierto como se descuidó siquiera me dijo perdón no no te dijo nada paterna se metió con tu sombra pero te pasó entonces en descuadre vos te va a llevar un 8 porque sí 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 lograste lograste ahí medio de escuadrarte luego en presentación y lo mira el chilito no sé si lo pediste a julio lo viste a estar después pero en realidad no fue como que iniciativa tuya así que no nos cuenta mucho luego esto papá y tomate orillas de tomate lo que te sobró con esto todo quemado puntitos quemados aquí la gallina que no mira nada patitosa todo no sé pero peor peor esto yo como que nombre como que es justificada definitivamente no entonces presentación lo básico 5 y lo poquito que te buscaste 6 ah bueno tu vestimenta uno más 7 va a 7 va entonces 7 7 en presentación luego el sabor gladys y se me vino como un asquito acá tienen que tener un valor de verdad para probar esto solo de ver la sopa me da como otra cosa y lo te pedimos sopa de gallina no sopa de arroz aguado papá cuánto le puse en procedimiento no bájame la dos por favor es que era sopa de gallina no sopa de arroz mira que en que no 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 una sopa de gallina y como no sé quién mencionó no sé quién dijo o mencionó por ahí y lo es un pecado que no se pasa una sopa de gallina cuando a cada rato la comemos aquí si no porque le mataste el sabor a sopa en la consistencia de la sopa está muy espesa y aparte de eso el montonazo de arroz no esto más parece una sopa de pollo cheles en vez de la sopa de gallina le echó sopa de mi arroz por eso le quedó así sopa de toro así se llama la marca y esta sopa dietética nada no está lleno usted ni sabor ni la gallina yo creo que tiene tanto sabor que le quería dar que al final creo que no le quedó bueno igual esto le sabe el favor falta gladys tu nota y ahí se va a entrar por los ocres y por puerto favoritos los ocres chiquilla chiquilla guácala ¡sí! a chiquilla de gale yo le doy un 4 sabor 4 esta bien rico viva no no ya no quiero verla quiero ver la 27 la única parte que si puedo comer yo ah feo eso de verdad aparte aparte y lo que se dice con sopa magia porque no tiene más abrazo era natural papá pero si te lo siente bastante mira yo te la voy a combinar yo te voy a combinar 4 sí pero a lo mejor le echaste mucho pues entonces eso te la ligoció porque si se siente bien bien mira creo que el arroz también el arroz y mucho arroz y te la dejo así también vaya este la sopa quizás al final está pasable porque 5 la sopa está para 5 y en la gallina está para 3 los dos combinados 44 no a chukia yo chukia cuando la abrió el este henry que la pudo no sé pero vaya vamos a ver está retratando a papi chugar este es el de papi chugar porque si fuera de papi chugar fuera jajajajaja esta pichada jajajaja el arroz y toco ay 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 vaya este chugar ajá caliente me quito el sombrero viejo ok permiso de que estás disfrazado según hoy que es Halloween como un campesino yo como un espantapájaro como un chino te miro un chino te miro ah como un chino espantapájaro 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 así como un raynudo del campo vaya este ajá chuga vaya vamos si tiene razón vamos vamos rápido el puré de frijoles vamos vamos rápido ok procedimiento no vimos mucho porque te fuiste igual a arrinconar lejos allá pero pero este yo creo que la catalella algunos errores que hayas visto catalella ninguno no vamos a la armadera estamos mal ahí con esta dicha yo le estoy diciendo que si los frijoles si los puso más bien que mi va porque es un gran guacalón vas a hablar en malo en bien de lo primero que había hecho una gran hollada y bien poquito de frijoles y un montón de agua abajo vaya pero le había dejado un montón de cascaritas yo le dije a la agua no hubiera hablado en malo y le dije a la madre porque yo solo estoy a todos criticando aquí perfecto hasta yo le ayudé yo le estoy diciendo que está perfecto en lo que ustedes estaban viendo la película de abajo estos dos aquí solitos yo vine aquí a orinar y aquí le decía mire tiene que ser esto así 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 ahora te digo algo con razón te salió tan mal a la catalella le pidió la que salió peor calificada deje de paja que yo le estaba viendo en youtube yo no tuve nada que ver ahí me dijiste pajero no no le dije pajero no le dije pajero no le dije pajero no ni lo más 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 ni la gente deje de paja porque usted hubiera dicho pajero con respeto ajá deje de paja le dije deje de paja no le dije así y mucho demasiado que te pasó mire donde está el humildad yo así no me quedo a mi a mi no me quedo así a yo no pero yo si lo respeto a usted ay a catalella no estamos no es tu día hoy es sugar que viste de mal en sugar en el procedimiento en todo estaba mal cuando puso junto con los frijoles puso junto con el hueso y yo lo hice más diferente y él lo hizo y que no está comparando con lo tuyo es el perro malo no le estoy diciendo que eso hizo malo meterlo junto con los frijoles no le pudo si mira la pancita que maneja yo también vos has arrasado con todo y mire primero tenía que hacer el hueso en el baño y después regresó el baño sin lavarse es que está ahí mire mire pero es que me la escucharon y me la dio y la dejé ahí la cuchara me dice la norma yo he notado que esta bicha me dice tiene un problema con la comida la debilidad venía comiendo un arampi ese pollo y nomás terminó y al carro también no la veo en los viajes porque no va así no va peor que la cati no no la veo en un viaje entonces no le vaya alegrando el día y poniéndole alabanza vayas a chugar un error que le he visto a chugar no quizás no vio vio a chocar porque cuando llegamos esto esto es de verdad que esto si es así así literal estar cegada de amor yo ni siquiera la venda